Hola a todos y todas, soy Ciroda y aquí estamos continuando con el Let's Play de Trials and Tribulation. En el show anterior terminamos la primera parte de investigación de este caso. Nos encontramos otra vez con nuestro amigo Larry, aprendimos que es muy probable que los de Light estén bajo algún chantaje extraño. Y aprendimos también el nombre de nuestro próximo rival fiscal, que por cierto al parecer el nombre en español se puede pronunciar Godot de todas formas, así que creo que lo voy a llamar así y ya está. Y bueno, tenemos el juicio un pelín empezado porque si no lo podía guardar, pero a eso tengo ganas de ver qué pasa. A ver si descubrimos algo interesante, ¿qué demonios está pasando a vos? En este caso. ¿Qué? ¿Pasa algo? No, pero te has fijado en toda esa gente, es una locura. Mira esto, he comprado esta foto promocional de Max de Musk. ¿Qué has comprado qué? ¿Dónde? En unos puestos que hay frente al tribunal, vende de todo. Ya sabes que a mí me chiflan estas cosas. Eso va a ser importante, vamos a tener que... O sea, yo me conozco a estos juegos. Y sé que si te dan una foto de este tipo, es que porque vas a tener que contrastarla con... Ah, espera, ¿no tenemos nosotros otra foto? Tendremos que contrastar esta foto con esta, probablemente. Y sí, creo que... Y es esto lo que vamos a tener que señalar porque no lo tiene en esta foto. Me estoy adelantando bastante en esto, pero es que estoy súper acostumbrada a... A cómo funcionan estos juegos. Sí, soy culpable, castígueme como es debido. ¿Quién grita tanto? ¡Oh, Sr. Ray, lo conseguí! Así es, pero parece que su situación no ha mejorado mucho. ¡Porque fui yo! ¡Yo soy el criminal! ¡Yo! ¡Yo! Uf, ya está otra vez con lo mismo. Me pide la tarjeta de visita de Lord Lee Taylor, ¡lo admito! Pero usted no tiene la urna salada, ¿verdad? Pues no, pero... Eso no quiere decir que no cometese el crimen. Eso es cierto, pero... Iba a decir, no, claro que no, pero no quiero suena sarcástico. Hombre, es verdad, puede haberlo robado, pero... Yo sé, a lo mejor... Pude haber pasado varias cosas. Da igual, reconoce mi culpa, así que... Que consiga que me declare inculpable. ¡Por favor! Estabas aquí, Ronnie. Bonjour, cariño. Oh, de ese, amor mío. Bonjour. Vaya. No sé si debería hablar en francés en un momento así. Déjame venir, Ronnie. Juro que te protegeré. Bueno, verás, en realidad yo soy el ladrón. ¿Puedes decirte algo, boiño, Niki? Te garantizo que mi Ronnie es inocente. ¿Por qué eres tú la verdadera culpable? Si lo declaran culpable, me enfadaré mucho contigo. ¿Y por qué me lo dices sonriendo? Es que, bueno, no sé. No sé. Me recuerda un montón al último caso del juego anterior. Porque, como... No sé. Hay otra persona que quiere que no declaremos cul... A toda costa que no declaremos culpable a nuestro cliente. Es un poco... O sea, no sé exactamente lo mismo. Porque al menos no hay secuestro hasta ahora, pero... Bueno, discúlpame. Pero tengo que hacer unos recados. Cuento contigo, pequeño Niki. Buena suerte. La verdad es que no sé si Ronnie es Master Mask o no. Solo estoy segura de una cosa. No tiene la urna sanada. Señor Delight, tiene que entrar a la sala. En el momento tendré que creer a decir él. No, no... Ni por qué le haga lo de creer en nuestro cliente. Es un poco... Ay, Dios. Creo que como voy a poner mala. Se inició el juicio contra el señor Rondelight. Las veces habrá preparado su señoría. Y aquí tenemos a nuestro nuevo fiscal. Con una máscara muy rara. ¿Y qué hay de la oposición? ¿Está preparada? ¿Qué pregunta más estúpida? ¿Qué ha dicho? Deja que yo se lo pregunte, señoría. ¿Está listo usted? ¿Está listo para emitir un veredicto? ¿Qué? No, no lo estoy. Primero tengo que escuchar los argumentos de más parte. Pues si usted no está listo, no espere que los demás lo hacen. Siga siempre, se arregla. ¿Qué? ¿Quién es usted? Soy Godot. Ay, la música. ¿El fiscal legendario que jamás ha perdido un caso? ¿Por qué siempre hay fiscales y legendarios que nunca han perdido un caso? Ah, el detective Admin nos habló de él. Sí, su reputación es pasada. ¿Con qué tipo de casos se han enfrentado hasta ahora? Con ninguno. ¿Qué ha dicho? ¿Nunca ha sido el fiscal de un caso? ¿Nunca? ¿Pero acaba de decir que nunca ha perdido? Exacto. ¿Nunca ha perdido? Mi gana. ¿Entonces qué reputación tienes? Si tu reputación te precede, pero... ¿Qué reputación? ¿No es esto un poco arrogante para ser un novato? Hasta las cincuillas rojas más imponentes comienzan siendo pequeños arbolitos. Sí, pero ¿por qué lleva una máscara en el tribunal? Ah, es que no sabe nada. Los fiscales pueden llevar y hacer lo que quieran en el tribunal sin ningún tipo de repercusión. Todos llevamos máscaras, ya sea en nuestros rostros o en nuestros corazones. Este tipo nunca ha visto Nick. ¿No me latigué? Todos los fiscales le parecen siempre lo nunca ha visto. Por fin nos encontramos, Phoenix Light. Ni, ¿es amigo tuyo? No, mis amigos nunca me han llamado Light. ¿Quién es este enmascarado? Te he vuelto de las profundidades del infierno. Para enfrentarme a ti. Bueno, ¿fiscal Godot? No es Godot. Es Godot. Su señoría. ¿Ok? Solo el gato inicial, venga. Demasiada filosofía. ¿El gato inicial? Eso no sirve ni para echar lo de comer a los perros. Solo voy a decirte una cosa antes de empezar. Light. Mira, no sé, Jinji. Acabamos de empezar y ya me estás cansando un poco, ¿sabes? ¿Conoces el dicho hasta aquí les tenía su punto de vista? Me pregunto cuánto aguantarán hasta que tu casa y tu dos partáis en dos. ¿Por qué todos los fiscales tienen que ser así? En fin, pues escuchemos al primer testigo. ¡Sí, Gamsu! Mi nombre es... Nadie te ha preguntado tu nombre, testigo. Así no se le habla, Gamsu. Lo que nos importa es lo que sabes. Eso es todo. Comienza a hablar. Te escuchamos. Pero ¿por qué después los fiscales pueden hacer lo que les dé la gana? Sin ningún motivo de repercusión. Incluso este tío que es la primera vez que... está en un caso como fiscal lo acabamos de... me lo acabé de decir. ¿Por qué puede hacer así y saltarse las normas? ¿Por qué? Tienes que empezar preguntando el nombre y profesión del testigo. Se lo está pasando y hay ningún problema. O sea, yo qué sé... A ver, que no enti... O sea, lo puedo entender si se supone... O sea, es un poco molesto. Acaba siendo bastante molesto que los fiscales tengan que hacer libertad y nosotros no. Sí, señor. Muy bien, testigo. Empiezo por contarnos todo lo que sepa sobre el ladrón que robó la urna. Sí, señor. Los crímenes del Mask Mask es un ladrón experimentado que comenzó su carrera hace 10 meses. Confía tanto en sí mismo que envía su tarjeta de visitante de comentar un robo. En su quinto atraco envió su tarjeta a Loreley Taylor, siguiendo su costumbre. Este ladrón solo roba obras de arte muy valiosas. Por eso estamos seguros de que jueguen Master Mask. Es un modoso grande. A ver, yo no quiero... No sé... Faltarle el respeto... Pero la urna no es valiosa. Espiritualmente sí, o sea... Simbólica y tal, y para los Quran, pues... Es importante, pero... No tanto como para que un ladrón dijera... Oh, voy a robarlo. Entonces la identidad real de Mask, de Mask, es... Señor Godot, ¿usted? ¿Es serio, juez? Esto no se me traigo un juicio, señor Godot. Más oscuro que la noche sin luna. Más caliente y amargo que el infierno. El café. Espero que me permita esto al menos, señoría. Pero siga, por favor. Oye, si Godot puede tener un café y yo quiero un chocolate... Si, agrín, me lo puedo traer. el juicio en su primer juicio como es el interrogatorio yo sigo esperando bueno ni qué vas a hacer ya que no han tocado el tema de la identidad del señor de light sólo podemos demostrar que más o más que no fue el que robó la urna pudo hacer una simple pregunta es que el targan yo lo de simple me asustó un poco dice que el ladrón siempre roba obras de arte muy valiosas verdad así es amigo pues hay un problema porque esta vez no robó algo valioso la urna sagrada no es exactamente un objeto con altísimo valor qué quieres decir ni cómo puedes hablar así de la urna no hablo de su valor comercial quiero decir que nadie pagaría por ella y bien fiscal todo cuál es el valor de dicha urna los tasadores a los que el consultado dice que no podrían ponerle un precio en el peor sentido de la palabra así que dicho de otra forma no es activo de objeto que suele robar más de más si la tendrá bien señor rai afirma que el grupo de la urna sagrada no fue obra de más de más si esa firma porque eso señalé la contradicción no además ha venido sólo pero creo que es una buena línea porque si demostramos que el ladrón no fue más de más pero lo intentamos demostrar que ron no es más de más entonces de esta forma puede acabar lo acusado de robo bueno antes de nada hay que deshacer esto en tuerto es más de más responsable de este robo o no qué pena al respecto señor Godot este café es mi mezcla especial la llamó Godot número 107 no quiero decir reducir su acidez o su amargura eso es el único que ocupa mi mente en estos momentos rai el café es el amor de que tiene que ser ácido es algo típico del café qué qué si eres un hombre deberías salir tú solo a este entorno lo siento pero no lo capto se afirma es que más de más no fue el que robó la urna tuvo que hacerle alguien que invitaba a más de más un farsante un... ¿un fars de mask? ¿fars de mask? qué cosa tan absurda aunque suena bien en fin, mientras me desido sobre mi café me gustaría ver una prueba light una prueba de que la persona que entró en el Lord Detail ahora aquella noche fue un farsante hombre, no es el simple hecho de que haya robado algo que no es valioso ya algo... bueno, ahí va el señor Goddard tiene razón, ¿no? quien no aprueba su comportamiento y lo sigo sin mi chocolate si ofre, esto no salta parece que tengo que demostrarlo necesito prueba de que el que entró en el Lord Detailor era un fars de mask me voy a hacer a la foto esta, ¿no? y luego lo contrastaremos con... con lo que vimos antes aquí está el cubo parece una foto de una cámara de seguridad si se fija bien, notará algo curioso en ella ah, pues tiene de que se trata venga, usa este pumper y muestraos que tiene de curiosa esta foto que le falta un botoncito no sé, supongo que dice la bien no sé, supongo que dice la bien no sé, supongo que dice la bien aquí está, claro mmm... más que más aquí tengo algo que me gustaría que veis el tribunal la foto promocional que compré esta mañana el problema que veo en estas fotos es el broche del pecho de demás un brioche, el ladrón se estaba comiendo un pastel no sé si haría un broche, ya sabes, algo que se engancha a la ropa ah, ah, un broche yo lo creo pero en la foto de seguridad de la cámara de seguridad mas de mas ah, no hay que más broche el broche es el... el broche es el emblema que de mas incluye en todas sus tarjetas en sus símbolos pero el ladrón que entró en la orilla y taylor no llegó a ese broche en otras palabras era un falso mas de mas he vuelto a quemar como un idiota no es tu culpa, o sea no es que estés contando tu opinión es lo que se supone todo el conjunto de la policía ha decidido, ¿no? silencio es cierto es innegable inspector camshu ¿cómo se le pudo pasar esto por alto? lo siento señor no sé cómo oídme todos yo también quiero participar en esta fiesta de reproches señor usted también tiene un poco de culpa ¿cómo pudo no fijarse en un broche tan grande? ah, el broche del que hablan ¿es este? es el broche de mas de masca ¿de dónde lo has sacado? bueno, tengo mucho olfato para las pruebas lo encontré en la escena del crimen estaba escondido en la sombra de un enorme estatua de buda estatua de buda? yo seguro que se refiere a la sato de Dani y Faye ¿por qué no me lo dijo señor? siempre me guardo las pruebas en el bolsillo no hay mejor lugar para ellas solo tengo sesión decisiva ahhh 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 exactamente, vaya ahhh se va tan frío como en el hielo no, en el hielo yo lo llamaría con esto como un gran en el culo pero... como quieras no te presures tanto en enfadarte señorita ese amigo tuyo también te dejo unos cuantos chupetones por ahí ¿chupetones? me he sentido asegurando claro hable de agua y el terrón de light ¿qué? hay cuaches del acusado del broche oh shit orden, orden a la sala señor codo veamos ese broche cuídelo bien he hecho buenas migas con este amigo... metálico este amigo... digo... broche parece que lo han arrancado de una tela tiene resto de tela en el reverso está claro que se produjo una gran lucha aquella noche en la escena del clima oh oh Fenix tenemos un problema oh shit vamos a echarle un vistazo vamos a echarle un vistazo ayuda en la sombra de la estatua de mi fey parece arrancado una tela ah quien juega con un got out al final se quema ah el se que está jugando conmigo porque demonios descontos bravas no pico es estoy listo para llamar a mi siguiente testigo eh... ya ha terminado conmigo pero si aún no le ha demostrado nada ha demostrado tu incompetencia absoluta creo que es suficiente oye así no se le habla Ganshu que mal me suena eso nooo algo así que pasa el siguiente testigo parece que el detective de primera va a ser algo acto de presencia a ver qué hace este tiii ya sabes si seguimos esperando el café se enfriará damos la prisa shhh silencio ya no entiendo todo queda claro que es lo que queda claro Sherri de nuevo la verdad se muestra en temiencia en toda su elegancia tenemos a un juez un fiscal un fanático del café no hay duda me equivoco eh... no ¿es cierto? tampoco es nada impresionante sinceramente no está mal Nada mal. Es la primera persona que consigue descubrir mi secreto. Bueno, señor fiscal. Deja que me presente. Me llamo Lucas. Deceptive primera y estrella de ciernes. Casi leí a estrella de cine y yo... ¿What? ¿Desde cuándo? Caray, esto todo es un tal par cual. Uno y dos. ¿No se hacen amigos de arma o se arranca la cabeza de uno a otro? Preferiría que se arranca hacia la cabeza. Ay, dios. Pero no quedarme ronca. Por lo visto, usted se encarga de toda la seguridad durante la noche de crema. Efectivamente. Mi monóculo especial vale por 100 inspectores de Gansu. Suponiendo que el de instructor Gansu tenga algún valor. ¿En serio? ¿Qué demonios le pasa en este episodio a todo el mundo que ataca a Gansu sin ninguna razón? ¿Por qué? El pobre no se lo merece. ¿Por qué estaba solo aquella noche? Tiene que haber una razón, estoy seguro. ¡Gansu! Te... Te haré decir la verdad. Eso no suena muy amenazada, pero bueno. Muy bien, pues cuéntenos de lo que vio de ese monóculo suyo tan especial. Chas. Shup. Lo que parece en sí, era aproximadamente la una de la madrugada. Entonces, mi nemesis, el infame Master Mask, cayó libremente sobre mí. Cuando me daba la vuelta, el cobarde matizó un terrible golpe en la casa. La oscuridad me engulló antes de poder devolver el golpe. Cuando desperté, ya lo estaba. Tiene que venir más tarde, llamé a la policía desde un teléfono de emergencia. Ah, pero tuvo que haber algún tipo de pelea, ¿no? Porque si esto fue arrancado... Entonces no pudo ver claramente el criminal. Mi monóculo especial lo ve siempre todo. Aunque solo puedo ver las cosas que están dentro de mi alcance visual. Algo completamente lógico, por otra parte. No he entendido por qué el testigo se enorgullece tanto de su actuación aquella noche. Debe explicarle vener a mis jueces. No hablamos de un ladrón corriente, sino del rey de los ladrones. El gran Mask de Mask. ¡Mi archienemigo! Mi instinto y mis años de experiencia me lo confirman. Muy bien, comienzan con este terror de la salvaje. Ya, no quiero lidiar con este tipo. Supongo que será eso, ¿no? ¡Un momento! ¿Lo atacaron y lo dejaron inconsciente? ¿Y no pudo reaccionar? Vaya, no me parece una su buena serie de decirle. ¡Pff! ¡Ay, que abogado! ¿Alguna vez lo han golpeado en la cabeza por la espalda? Eh, pues sí. Una vez, con un extintor. ¿Y qué ocurrió? Perdí el sentido y la memoria. ¡Y la memoria! ¿Lo ve? No tiene ningún derecho a despreciar mi trabajo. Y yo no perdí la memoria. Creo que mi cerebro es mucho más grande que el suyo. Pero el corte dañoso es claramente la región de su cerebro que se encarga de la autocrítica. En cualquier caso, así fue como pedir conocimiento. Entonces... No te creo, sinceramente. ¿Dónde está? ¡Señor Admi! ¿Podría examinar esto con su monóculo especial? ¡Ajá! Esto pertenece a su mente criminal. No hay lugar a dudas, el broche es el broche de Mastmask. Lo encontré en el suelo de almacén del sótano. ¿Cómo pudo ser? ¡Ja! Elemental, querido abogado. Simplemente no estaba bien sujeto. No creo. Está claro que alguien la arrancó de su ropa. ¿La arrancó? ¡Anda! ¡Si fuiste tú quien se fijo! Y de esto solo podemos deducir que el ladrón forsejeó con alguien esa noche. No hay otra pica, es imposible. Y solo hay una persona que pudo forsejear con el ladrón. La única persona que estaba de guardia aquella noche. Usted, Detective Admi. Detective Admi. Detective Admi, usted tuvo que luchar con el ladrón aquella noche. Es que, ¿por qué ha mentido en este tribunal? Trastigo, le recuerdo que me atiré en un tribunal. Es un grave delito. Yo... ¡No! Espera un momento, ven a las mejores. Y no se dirige a mí como si estuviese en un asilo. Lo acabo de recordar, sos mi amiga. Creo que me he confundido. Últimamente he participado en muchos casos. Un hombre es un amigo por la cantidad de trabajo que tiene. Es lo que siempre digo. Ni... Tú siempre llevas los casos de uno en uno, ¿verdad? Que había alguien de esas más guapas. Y además, eh... Tampoco... Piensas que lo que dice Godot es importante de algún tipo. Testigo, ¿ahora me dice que ladrones te lucharon? Espere... Ya es suficiente. ¿Su historia? ¿Perdona? Incluye los datos cruciales en su testimonio. Es una de mis reglas. Ahora, al menos eso tiene sentido, ¿no? Ciertamente, lo entiendo. Yo, Luke Azmi, estoy completamente de acuerdo. De acuerdo. Es cierto que me vi de la mirada de la puerta durante un instante. Sin embargo... A Luke Azmi no salen gatos así como así. Por decrece el ladrón agarra un arma. Y menos inconsciente. ¿La espada? Un caballero solo luchó con sus puños. Pero en este caso, no me sirvieron. Su primer... me... ay... Voy a estornudar. Su primer golpe me derribó. Y eso fue todo. Pero... vamos a ver, eso no... No... No ha dicho nada sobre el broche. Entonces, ¿pudo haber a más de más que durante unas instantes? Correcto. Me golpeó por la espalda en su tercer crimen. No en este. Creo que la memoria me ha jugado una mala pasada, por así decirlo. Bueno, es totalmente comprensible. Da igual, ya me encargaré yo de... que salga la verdad. Ya no me confundo con lo sé si vos no te cagas. Pues que bien. Vamos a ver si... 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 si perdemos lo que dice. Que todo pasó... o sea que... Se quedó en conciente. Luzas. Un momento. Un momento. ¿Podría contarnos más cosas sobre lo que sucedió? Mi rival era poderoso y aguerrido. Aguerroso, podríamos decir. Aguerroso? Adopté la posición de compadre Agni. Pero de pronto me cegó un resplandor. Y eso supuso un hakemate. Mi rival me superó. ¿Lego ahora le insisto sobre esto? Mmm... Hombre, no sé, lo del resplandor parece importante. ¿Y qué era ese resplandor que le cegó? ¿De la estatua de la mujer? Surgió una luz dorada que me envolvió. Eh... Sí, la estatua de Andy Faye. Supongo. Vaya, eso no le sirve de mucho. ¿Qué te parece, Nick? A ver si realmente seguro de una cosa. Vale, supongo que eso no fue lo importante. ¿Sí? ¿De qué? De que tú también nos está ocultando algo. ¿Para qué? Creo que estoy pensando... Empezando a imaginarme lo que ocurrió de ahora en el ataque de la noche. Que descubrí la verdadera naturaleza de esto de este ciber. Mmm... Un momento. Posición de combate Admin. ¿Cuál es esa posición de combate Admin? ¿Cuál es esa posición de combate Admin? Lo siento, pero es un movimiento secreto. No puedo contarles nada más. Aunque sea así estrictamente necesario. Se lo explicaré. O vaya, así que estás rendido fácilmente. Solo lo que quieres simplemente... Se lo hacer. Mmm... ¿Algo más de la palabra? Ahora se me fue. ¿O salar de agarro? Lo importante es pegarse de espaldas a la pared. Para que nadie te sorprenda por detrás. Y... ya está. Pues esa es la posición de combate Admin. ¿Qué es el raid? ¿Qué opinas de esa manera? Vamos a suponer que fue muy importante porque si no, no nos hubiese salido esto. Fue muy importante. Hemos descubierto una técnica secreta de detective. ¿No es cierto? Lo sé cuando pasé por... Solo por una gran noche. ¿Pero qué me está mirando de esa forma? ¡Me saca de quicio! Vale, te sigo. Vamos a añadir esa forma secreta. Y vamos a ver que... Fue la vuelta para luchar. Pero el dragón me lo pegó en el tercer ojo. A ver... Supongo que tiene que ser esto, ¿no? Con el acechicito. Porque... Pero... Hombre, supongo que el problema es que se dobló. Y sinceramente no creo que le... Que una espada de este tipo... Pueda doblarse de esta manera y no causarle mucho... ¡UH! 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 ¿Deponga ser así?! ¡Detective Arni! ¡Su testigo no es tan valea como un castillo de naipers! ¡Qué divertido! ¡Estoy un placer batirmeéndolo con usted, señor abogado! Y de nuevo, se le... Me lanzó un guante para... Un nuevo desafío. Creo que esto es lo que me dijo alguien... No. Se golpeó un ciego colegal se va por otro sitio. Se iba a entrar por la puerta. Y después, me al cine. Y así me atacó por detrás. Golpeándome en la cabeza duente. Ah, vale. Supongo que... no me acordaba no se las afirma que el golpe se lo tiene en la frente y duro mucho que haya olvidado donde le golpearon exactamente y luego revisar a ver si tiene algún golpe o sea no sé de qué está hecha la espada pero no sé si yo creo que es un material realmente robusto no creo que he vuelto a equivocarme si usted se equivoja mucho respectiva a mí eso no es lo único extraño de su testimonio qué quiere decir por ejemplo haber ocultado la tarjeta de visita a la policía también resulta extraño es como si tuviese miedo que la policía le va a ser los sueños como yo siempre son comprendidos qué triste eso no es cierto uyyy dios no va a coger nada de la post de protesto de Godot es de siquiera este es el caso de estoy acostumbrado a la voz en inglesa por el claro Godot no sé si se considera el spoiler no salen más juegos a partir de este entonces dios no recordaba alguna de las voces de este juego en español son increíbles Erranos humanos perdonen el dinero los humanos no son máquinas tienen almas y sentimientos viven mueren aman odian y si también cometen error a ver Godot llevamos como media hora de caso y sinceramente lo único que has hecho de importante es mostrarnos el broche que tenías escondido y el resto simplemente ha sido soltar mierda así que mira tú se nota bastante bien a me gustaba mucho botón verdad oye espera no es tan sencillo como la pinta si te vas a una piedra no escondas la mano es una de mis reglas por fin se puede ser mi oportunidad para dar un giro a este juicio si hombre que es lo que afirma exactamente de la sociedad la despensa afirma que a mi si a ver esto es cierto esto también y pero realmente lo que hay que contar aquí es que es más de musk la respuesta es sencilla ahora lo veo todo claro la verdadera identidad del detective luke admi es más de musk orden orden en la sala se va a ver que fernando con esto el seguro de la señala de mí contiene demasiadas contradicciones se esconde a las escenas de los crímenes por lo que nadie puede verlo y en el último caso supera al inspector camsu y a todo el cuerpo de policía considera que no me preocupan milagrosamente los tres a los robados Eso fue porque analicé la cena del crimen y realicé una deducción con exquisita elegancia. Encontré pistas que la policía no había visto con el fin de llegar a la urna. Por favor, eso es mucho más sencillo que eso, detective Admi. Lo cierto es que en realidad usted es más de más. Pero si no, en esta foto se ve claramente más de más. Tío, se ve un disfraz. Este cambio de seguridad tiene los grandes almacenes de Lord Lethalo. El señor Admi no pudo manipularla. ¿No le pudo manipularla? Tuve un almacén con la excusa de ocuparse de la seguridad. Después se disfrazó del ladrón y robó la urna. Entonces, el detective de primera es en realidad un ladrón de primera. ¿Eso es cierto, testigo? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! El modelo de frente tiene más que generar tanto como ayuda de Luke Admi. Así que le he llegado a una conclusión muy inteligente. ¡Bravo, señor abogado! ¿Qué? Te digo, no. ¿Estás reconociendo? ¡Ni, esta oportunidad! Sí, ahora el remate final. De entibiarme. Cuando estaba sumida la entibiarla... Pero, o sea, es que cuando... ¡Ay, Dios mío! O sea... Primero latigazo. Ahora una taza de café que no sé... A no ser que esté esté... El café esté frío. Puede quemar. ¿Otro golpe en la cabeza del pobre Félix? ¿Qué demonios han dado a estos fiscales? Que pueden hacer de todo. Y sin... ¿Y qué les dejan? Que vale, que lo... Yo qué sé. ¿Los Bonkarma? Pues a lo mejor dirá... Ok, pues son los Bonkarma y de muchos años. Son muy prestigiosos. No sabía, no sé cuánto. La gente les tiene miedo. Pero este tío... ¿Qué es su primer caso como fiscal? ¿Por qué demonios le permiten hacer esto? Mezcla Godot número 101... 102. Mi favorita. Ah... ¡Sinor Godot! El cliente de primera es un ladrón de primera. Gran título para una novela. Salvo por un problema. Que no es verdad. Pero señor Godot, los argumentos de señor Wright son muy sólidos. Recuerdo que me rivalizaba el de él planar toda una historia aparte de la nada. Pero todo lo que se queda en una colección de retal... Pero todo se queda en una colección de retales. Sin ningún valor. Light. Si este detective es en realidad el ladrón, tendrás que demostrarlo. Y con una prueba tan rotunda y contundente como mi mezcla, 107. Y bien, señor Wright, ¿a qué espera? Este tribunal quiere ver ya mismo esa prueba decisiva. Oh, sí, claro. ¿Qué tienen tantas prisas? ¿Estás bien, Nick? Ahora mismo, Azme está en los nervios. Tengo que aprovechar el momento para poner fin a esto. ¿Pero podré lograrlo? La prueba decisiva de que el señor Luke Azmey es en realidad más de modas. La veremos en el próximo episodio. Necesito solarme. Y tomarme algo. Porque es que soy un poquito mal. Pero bueno, este ha sido nuestro primer... Nuestra primera toma de contacto con el nuevo fiscal. Como ya he dicho, no es presionante un fiscal que me guste mucho. O sea, a lo mejor estoy siendo muy dura con él. Teniendo en cuenta de que... No, realmente tampoco he hecho nada malo todavía. Pero... No sé. En comparación a Francisca, por ejemplo, que fue la del... Del juego anterior. Pues, no sé. Pero eso también parece que ya tenemos más o menos arreconado al Azmey. Entonces, voy a decir si conseguiremos realmente ponerle el... O sea, la culpa de todos los objetos robados y todo eso. Entonces, supongo que ya lo veremos en el próximo episodio. Y creo que también en el próximo episodio terminaremos el primer día de juicio. A este caso también. Porque recuerdo que no es muy largo. Porque... Mini spoiler, pero aún quedan muchas cosas por descubrir. En este caso, así que... Nos queda para largo. Así que, voy a dejarlo yo por aquí. Muy gracias por ver. Espero que les haya gustado. Espero que no haya sido muy molesto con mi... No sé, casi catarro. No olviden dejar un comentario. O suscribirse si quieren seguirme en la serie. Adiós.